Esto es indignante, mis amigos. Así es que no se me vayan porque esto es indignante. Están comparando los medios opositores, y lo va a hacer toda la oposición en general, están comparando a todos estos miembros de estructuras trincuenciales, todos estos delincuentes que están huyendo de nuestro país de Salvador a cualquier parte del mundo, lo están comparando y lo están llamando diáspora de miembros de estructuras trincuenciales. Ese es el término que les están poniendo. O sea, crea indignación para todos aquellos los cuales salieron del territorio nacional y se les llamó diáspora, ¿verdad? Pero salieron huyendo de las estructuras trincuenciales y ahora resulta que salen huyendo las estructuras trincuenciales del territorio nacional, pero porque les quieren dar captura para que no continúan haciendo el daño al pueblo salvadoreño. Razones diferentes por las cuales fueron obligados estos que sí son hermanos salvadoreños que conforman la diáspora, que salieron del territorio nacional, obligados por, digamos, por guerra, digamos, por las estructuras trincuenciales, o por falta de condiciones que no brindaban los gobiernos de ARENA y FMLN, como trabajo, como salud, educación, ¿verdad? Diferentes factores que ahora se están solucionando. Poco a poco no se arregla nada de la noche a la mañana, ¿verdad? Ni tampoco en cinco años, como quiere dar a entender la oposición, cuando ellos han tenido treinta para acabarse a nuestro país y ahora quieren que en cinco ya el presidente tenga solucionado todo. ¿Y de dónde? Pues sí, sí. Para empezar, le dejaron lavadas las arcas del Estado, ¿verdad? Bueno, ahí. Pero veamos esto, mis amigos. Veamos acá. Dice, esta nota dice, cientos de miembros de estructuras trincuenciales han huido a países como México, como Estados Unidos, como Nicaragua, como Honduras, como Guatemala y España. Qué grave que la diáspora de salvadoreños, que nosotros los tratamos con tanto cariño, ahora ellos están creando el nuevo concepto de diáspora de miembros de estructuras trincuenciales. ¿Quién lo está creando? Estos medios pluma pagada y la misma oposición. Miren esto, ¿eh? Esto es lo que ellos mencionan por acá. Vamos a mostrárselos a ustedes. Miren ese artículo, dice, El Salvador, Honduras y México, dice por acá. Miembros de estructuras trincuenciales en fuga. El exo de la estructura MS ante el régimen de Bukele, dice. Desde la implementación del régimen de excepción en marzo del 2022, cientos de miembros de estructuras trincuenciales han huido a países como México, Estados Unidos, Nicaragua, Honduras, Guatemala y España. Dromómanos, dice, y la redacción regional reconstruyen, dice, con decenas de testimonios la diáspora de unos hombres que pasaron de controlar casi todo el Salvador. Salvador, oyeron, la diáspora, dice, la diáspora de unos hombres que pasaron de controlar casi todo el Salvador a malvivir en el extranjero. Oigan, oigan eso. O sea que cuando se trata de la verdadera diáspora salvadoreña, nuestros hermanos salvadoreños, fuera de nuestras fronteras patrias, que fueron obligados por diferentes razones, ahí en ningún momento se expresaron que dijeron a malvivir. Nunca dijeron eso, ¿verdad? Y ahora, que son los angelitos que están huyendo porque tienen miedo de ser capturados por todos los delitos que han cometido, a ellos sí, no, les va a tocar pobrecitos, después de que eran los dueños del Salvador, ahora pobrecitos les va a tocar, dice, malvivir en el extranjero. Temerosos, dice, de ser deportados. Los que quedan en el país están presos o escondidos, dice, mientras el autoritarismo de Bukele se ha convertido en dictadura. La ponen bien triste, ¿verdad? Mis amigos, lo ponen pero súper triste la situación. Y a los malos, el pueblo salvadoreño, la verdadera diáspora, y el presidente Nayib Bukele, los malos de la película. Cuando, o sea, los que han sufrido los embates de las estructuras judiciales saben que eso es lo contrario. Sabe, como ellos mismos ponen ejemplo, ¿verdad? O sea, hasta los niños saben que los malos son los miembros de las estructuras judiciales y no el pueblo salvadoreño. Bueno, pero ellos quieren poner, que quieren darle vuelta a la tortilla. Temerosos en el extranjero de ser deportados, dice, lo que queda en el país están presos o escondidos, mientras el autoritarismo de Bukele se ha convertido en dictadura. Vaya, pando y vaya osada, ¿verdad? No, así es que, si en lugar de ir, como decía mi abuela, si en lugar de ir para adelante, vamos para atrás con estos opositores, ¿verdad? Bueno, así es que por eso lo menciona por acá Cristian Guevara, ¿verdad? Eso y también deja ahí entrever que esto es algo indignante para la verdadera diáspora, ¿verdad? Aquellos que salieron por razones, ya sea como les dije, de la guerra, de las estructuras judiciales, o por las condiciones en lo que es economía, ¿verdad? En nuestro país de Salvador. Así es que, ¿qué dicen ustedes, mis amigos? ¿Es o no es indignante esta situación que estos medios internacionales y nacionales o ONGs que dicen que defensoras de los derechos humanos estén? Bueno, diciendo que, pobrecitos, ¿verdad? Después de que eran los dueños de El Salvador, dice, ahora van a ir a malvivir al extranjero. Por culpa de Bukele. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así eso, mis amigos? Díganmelo en los comentarios. Saluditos ahí para nuestra amiga Mayra Enríquez. Saluditos para Wendy Aragón. Ah, cabal, cabal, tomó dato ahí nuestra amiga. En ningún momento dice que estos delincuentes. Claro, no dice eso, dice estos hombres, correcto, tiene la razón. Ahí lo dice, aquí ve, unos hombres que pasaron de controlar casi todo El Salvador. Unos hombres que, sí, no dice delincuentes, ¿verdad? Ya lo notaron, ¿verdad? Así es. Saluditos ahí también para Carmelo. Allá anda con todos los poderes. Hay que ponerles al patito feo, dice. El patito. Bueno, saluditos también ahí para Jorge Quintanilla. Saluditos para Alfredo Lemus. ¿Cómo se atreven, dice, a comparar gente honesta, honrada y trabajadora con terroristas, asesinos, ladrones, violadores? O, dice, non bechelle. Así es. Por eso les digo, es que esto, en verdad, crea esa indignación entre el pueblo salvadoreño. Ya sea en familiares o los mismos hermanos salvadoreños que conforman la diáspora. Oscar Alemán, también saluditos. Los terroristas a la cárcel, dice, esos son unos terroristas, menciono por acá. Ahí está. Saluditos también para René Cardona. Saluditos para Power. Ahí está también. Saluditos, en otras palabras, son víctimas, dice el dictador. Así es. Eso es lo que pretenden dar a conocer con esto. Al final eso dicen, ¿verdad? Pobrecitos van a ir a sufrir, dice. Y temerosos de ser deportados. ¿Y quién habló así de todo el pueblo salvadoreño? Que fue, este, obligado. Que fue obligado a tener que salir de lo que es el país, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes entonces? ¿Verdad que esto sí, cada vez es tan peor, ¿verdad, mis amigos, la oposición? Bueno, eso les quería compartir al final, mis amigos. Eso es indignante. Así es que les invito a compartirlo para que más personas sepan lo que, en qué vueltas anda la oposición. Pobre Cositas Feas, dice por ahí también. Pobre Cositas Feas. Saluditos para José Larreinaga. Saluditos para Reina Reyes. Saluditos también para Elsie Mejía. Vamos a ver. Después que en los errores se quieren, dice, echar para atrás, me parece que dice por ahí. Saluditos para, así es, pero para lo hecho pecho, ¿verdad? Así dice el dicho, a lo hecho pecho. Así es que la soquen, ¿verdad? Dios me guarde. Saluditos también para Rosa del Cid. Saluditos para Rey Lobo. Saludos ahí también. Desde Bakerfield, California, hasta allá. Gracias por el apoyo, si te agradece. Saludos también para, ¿quién más tenemos por acá comentando? Vamos a ver otro comentario. Bueno, espero haber saludado. Silvia Turcios, aquí está también. Qué yuca esto, dice. Con estas ONGs sinvergüenzas. Qué sociedad de estos personajes de quinta, dice por acá. Así es. Es por eso que las autoridades se las están dejando ir, hombre. ¡Todita! Y cuando el pueblo salvadoreño ve que las autoridades están haciendo un excelente trabajo y meten tras las rejas a todos los que le quieren hacer daño a la sociedad, a los salvadoreños honrados y trabajadores, sentimos... Una cosa hermosa. Así es, ¿verdad? Sí, así se siente, ¿verdad, mis amigos? Saluditos para el senador. Claro que sí, mi amigo. Senador al 100, al 100, con todos los poderes. También saluditos para María Valladares. Ahí está, a través de Facebook. El que ríe el último ríe mejor, cabal. Así es. Bueno, mis amigos, me despido de ustedes en este preciso instante. Les invito una vez más a dejar su like y compartir, si ustedes así lo desean, para que lleguemos a muchas más personas y se enteran de lo que está pasando en nuestro país de Salvador. Así que, hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga. Disfruten el resto de este día miércoles, el ombliguito de la semana. Hasta la vista. Bendiciones. Salud, mi amiga Sonia Chávez. Salud, Ana Brand. Saluditos para Yolanda. Saluditos para Adela Pérez también. Saluditos para Alejandrina Mendoza. Saluditos para Adela Pérez. Y bueno, quiero recordarles una vez más ahí para todos, cuando se comunican con Dios a través de la oración, pedir ahí por la salud de nuestro amigo Jeff Marshall. Él no necesita mucho. Se los pido de todo corazón, mis amigos. Recuerden, hoy por ti y mañana por mí, ¿verdad? Así es que la oración tiene poder. Recuérdense, mis amigos, ahí de tener en sus oraciones a nuestro amigo Jeff Marshall. Bendiciones. Hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Una. Vamos a comer. Son pasmados, pues. O sea, de verdad, son pasmados. Una cosa hermosa. Que Dios me lo bendiga. Gracias.